Hablamos ahora de un hecho trágico que ocurrió ayer en la autopista del oeste cerca de Luján. Mataron a un chico de 13 años con un balazo en el pecho. Un grupo de delincuentes secuestró a su familia para robarles la camioneta. Fue asaltada una familia sobre la ruta 28 a pocos metros del acceso oeste en General Rodríguez. El hecho tuvo un trágico desenlace. Los dramáticos momentos fueron registrados por las cámaras de seguridad. Circulaban en una camioneta Amarok azul su familia en las inmediaciones de la periferia de Luján y la autopista del oeste. Son interceptados por tres delincuentes armados quienes lo reducen y emprenden su fuga por la autopista en dirección hacia Rodríguez desde Luján. ¿A bordo del Amarok? A bordo del automóvil que lo intercepta, que es un automóvil blanco y ocupado por tres sujetos masculinos armados. Al parecer el niño recibió un tiro que se habría escapado durante un forcejeo entre los asaltados y los delincuentes. Para escapar, un tiro del niño saltó de la camioneta de movimiento y resultó herido. Ingresaron dos pacientes, un adulto y un menor de edad. El menor de edad con una herida de arma de fuego gravísima. Se le realizaron las maniobras inmediatas de resucitación, pero a los pocos momentos falleció. El adulto está con politraumatismo, raspones varios, aparentemente por arrojarse de un vehículo. Los delincuentes abandonaron a la familia en la ruta 28 y luego dejaron la camioneta robada en Martínez. En tanto, la policía de la provincia sigue todas las pistas e incluso revisa el contenido de las probables cámaras de seguridad.